Es de noche en la ciudad de Varsovia Todos duermen, pobres e inocentes Sin poder saber lo que se les acerca Entre la espelda y el hielo de la noche En el de la espelda, en el de la espelda Toda vez hace que llegue a la muerte Toda vez hace que llegue a la muerte Pero ahora es, pero hace raya Y el horror comienza en la noche Y el horror comienza en la izquierda El cielo se ilumina y todos corren Buscando la entrada Toda vez hace que llegue a la muerte Y el horror comienza en la noche Toda vez hace que llegue a la muerte Y el horror comienza en la izquierda Toda vez hace que llegue a la muerte 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 Alla noche утira Gracias por ver el video Gracias por ver el video